Me tomas solo la hogar y a tu copia en ti Me sento por hacer algo feliz, me encantas en la vida He decidido que me haga feliz Por si hayas dudas, no hay que irnos yo Le abre las puertas de mi corazón y te samba ¡Oye, me dices, abuelo! Dime que yo te samba Que yo no te diré Que te ríos tú Hay más que el camino